¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Para quienes no me conocen, mi nombre es Jonathan Guillermo Maces Chávez. Soy licenciado en docencia de la matemática y seré su maestro, bueno, más bien profesor de cálculo integral en este ciclo escolar. Entonces, número uno, vamos a ver los criterios de evaluación, que vamos a ver en el tema. Vamos a echar un vistazo. Ok, y aquí vamos a ver el plan de estudio, cálculo integral, crédito 7, cotidianidad 3, etc., descripción general de la unidad del aprendizaje, aplicar los conceptos y procedimientos del cálculo de integración de funciones mediante la aplicación de los teoremas fundamentales del cálculo y las técnicas de integración apoyadas de tecnologías de información para resolver problemas cotidianos. Uy, suena prometedora. Ahora, competencia de la UA. UA. Valorar el trabajo en equipo como alternativo para mejorar las habilidades de integración y enfrentar las dificultades que se presentan en el resultado de una medición. ¿A poco todo esto? Entonces, bla, 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 bla. Unidad 1, 2, 3 y 4. Va. De la siguiente forma. 4 unidades, ¿no? La primera unidad es esta, la diferencial en estimación de errores y aproximaciones. Unidad 1.1, digo 1, ejercicio 1.1 o subtema 1.1 es este de diferencial de una función. Después, aproximación de variables y estimación de errores. Todo lo que aprendimos en cálculo diferencial o lo que aprendieron, vamos a ponerlo a prueba en esta primera unidad. Vamos a refrescar un poco de cálculo diferencial, vamos a meternos ya de lleno otra vez para estar finitos. Luego, unidad 2 antiderivada o integración definida. Bueno, indefinida. Este, la antiderivada es lo opuesto de la derivada, este, que es la integración, que el cálculo integral o cálculo 2 es en lo que se basa, integración, ¿ok? Entonces, anteriormente vimos o vieron las, este, derivadas, ahora vamos a ver las integrales. Agárrense, ¿eh? Ok. 2.1, integral indefinida. 2.1, 1, definición y fórmulas de integración. 2.1, 2, conceptos básicos de integración. Vamos a como que adentrarnos del todo, así como para entrar las derivadas, ahora va a ser las integrales. Pa, 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 pa. Integración por cambio de variable, uf, el método más poderoso, ¿eh? Integración por partes, integración de potencias trigonométricas. Oh, vamos a batallar ahí. Integración por situación trigonométrica. Ahí está. Yo creo que estas dos van a ser las más, como difíciles. Bueno, difíciles, complicadas de explicar. Pero, espero que no sea tanto. Integral definida. O sea, esa fue la indefinida, o sea, viene la definida. Suma de Riemann. No sé si se pronuncia así, pero suena como creíble, ¿no? Riemann. ¿Quién sabe dónde será? La notación de sumatoria, la sumatoria en cálculo de áreas, sumas inferiores y sumas superiores, integral definida, por fin. Definición integral definida. Todo esto que vamos a ver entre integral definida son como las bases o opciones para saber lo que es una integral definida, ¿ok? Y vamos a ver la comparación o diferencias entre la definida y la indefinida. Luego el teorema de fundamental del cálculo, cálculo de áreas, bla, bla, bla. Entonces, en pocas palabras, la integral es para el cálculo de área bajo la curva, ¿ok? Estos se preguntarán, ¿para qué me sirve esto? ¿O para qué quiero hablar bajo la curva? Ah, pues cuando lleguemos aquí a unidad 3, van a saber. Conforme vayamos pasando por la 1 y por la 2, vamos a ir fortaleciendo las bases para saber cómo llegar a esos resultados y poder sacar el área bajo la curva. Y por último, la aplicación de la integral definida, que es la aplicación en la vida real. Si saben integrar, ya pueden hacer lo que quieran. Ya, en la vida real voy a integrar y me voy a hacer millonario. Suena bien, pero ojalá fuera así, pero no. La aplicación de la integral, áreas y volúmenes de sólidos en revolución, longitud de arco, problemas de aplicación, con ley de Newton, crecimiento exponenciales y la oferta y la demanda. Esa está buena, ¿ok? No sé por qué dejan lo mejor, lo último. Y unas cosillas más, ¿ok? Este púa, pueden consultar, pueden ver el video de nuevo y ponerle pausa aquí. Y ver lo que viene la información, ¿ok? Y listo. Entonces ya conocemos lo que vamos a ver en este curso. Ahora vamos a ver cómo se va a evaluar, ¿no? La forma de evaluar se da la siguiente. Ok, veamos que son cuatro unidades. Ahí está, unidad 1, unidad 2 y unidad 3. Ahí, cuantas también. Se va a evaluar de la siguiente forma. Unidad 1, 50% y 50%, o sea, mitad y mitad. Mitad tareas y mitad examen, ¿ok? O sea, que la tienen fácil con las tareas. Luego dice unidad 2, también mitad y mitad, 50-50. Unidad 4 y 3. No se diga más, todo por igual. Aunque ya sabemos que al final podemos variar, podemos cambiar ese 50% de tareas por un trabajo final, un trabajo en equipo. La guía para el examen nos va a dar, ahorita vamos a llegar a esos puntos a tocar, chicos. Entonces, vemos aquí el 50%, este de cada unidad. Ponemos que es la tarea, ponemos que es el examen. Repito, puedo cambiar alguna del 50% de las tareas o el examen por otra actividad, ¿ok? Pero lo más probable es que no lo haga. Ahora, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Unidad 1. Simulemos que vamos terminando la unidad 1, ¿no? Ya vimos todo lo que son las bases antes de llegar a la integración. Entonces, de la unidad 1, por ejemplo, simulando, supongamos que son tres tareas en la unidad 1. Tarea 1.1, 1.2 y 1.3, ¿no? Recordemos que el máximo porcentaje a alcanzar con todas las tareas, si sacamos 100, sería de 50. Pero en este caso es un alumno que nos sacó 100. Por ejemplo, en la tarea 1 sacó 100, en la tarea 2 le flojió, sacó 90, y en la 3 como que se alivianó a 95. Hizo mala portada o algo, hizo que bajó 5 puntos, ¿eh? Cuidado. Ahora, este, ¿cómo saco mi promedio de tareas? Si hubiera tenido 100 en las 3, obviamente tengo 50%, que es lo máximo esperado, ¿no? Pero no, entonces sacaré el promedio de mis tareas. Sumo las 3 calificaciones, me da 2.85. Luego lo divido entre 3. ¿Por qué entre 3? Porque son 3 tareas. Si fuera entre 4, lo divido entre 4. Y así sucesivamente. Dividimos entre 3 y nos da un resultado de 95. Perfecto. Entonces, nos da 95. 3 tareas es el promedio de las 3 tareas, ¿ok? Ahora, ¿a cuánto equivale este 95 promedio de las tareas? Del 50. Si tuviera 100, sería el 50%. Pero como es poquito menos del 100, entonces será poquito menos del 50. Vamos a ver cuánto. Una simple regla de 3, ahí. Le ponemos 100 es a 50%. Si hubiera sacado 100, no estaría hasta el 50%. Pero, no saqué 100, saqué 95. Entonces, ¿a cuánto equivale 95? Ahí la incógnita vaya. Ahí, ¡boom! Hice magia. Ahí la aparecí. Este, magia negra. Aparecía ahí, la regla de 3. Entonces, resolvemos. Esta misma la resolvemos. El 95 queda arriba del 100. Y el 50 queda multiplicando, ¿ok? ¿Cuánto nos da? 47.5, ¿no? ¿Qué sube a 48? Entonces, de 50% esperado o máximo, yo alcancé el 47.5% o 48. Ahí está nada más su 48, para que no se queje. Ahora, borramos y nos falta el examen. Ya tenemos el primer 9 de tareas de la unidad 1, ahora falta el examen. El examen fue, pues, más o menos, ¿no? 75. Decente. Se defiende el muchacho. Saca 75. Entonces, obviamente, si hubiera sacado 100, tuviera mi 50% del examen. Pero como no saqué 100, entonces saqué 75. ¿A cuánto equivale 75 de 50? Ponemos otra vez 50% de si hubiese sacado 100 del examen. Pero no, saqué 75. ¿A cuánto equivale 75 respecto a 50%? Un poquito menos, ¿no? Como un 37.5, yo creo. Regla de 3. Despejamos. Ponemos la X arriba. 50 abajo. Igual 100 sobre 75. Ah, no. El 75 va arriba porque también subí la X. Bueno, regla de 3, ¿no? A fin de cuentas, está bien hecho. Espero que ya sepan la regla de 3. Entonces, efectivamente, si saco en el examen 75 y equivale al 50% del examen, entonces 75 equivale a 37.5 que sube 38. Entonces, ya tengo mi calificación en tareas. De 50 alcancé 48 y de 50 en el examen alcancé 38. Ahora, ¿qué voy a hacer? Sumo más calificaciones. Si sumo 50 y 50, me da 100 en la unidad 1, ¿no? Pero no saqué 50 y 50. Saqué 48 y 38. Lo sumo y me da un total de 86. O, en este caso, 8.6, ¿no? Que calificamos del 1 al 10. Ahí está nuestro 8.6 u 86, ¿ok? Es lo mismo. Ahora, ya tengo el 86 u 8.6, que es mi calificación tan solo de la unidad 1. Esta calificación de la unidad 1 la tendríamos aproximadamente como en tres semanas que estamos avanzando en el curso. Ya estaríamos haciendo el examen y calificando. Entonces, esta calificación de la unidad 1 se la estaría entregando como en unas tres semanas, ¿ok? Ahora, pues, seguimos. Tres semanas considerando que hoy es mayo 15. Ahora, vamos a promediar nuestra calificación del cuatrimestre en total, ¿ok? Unidad 1 saqué 86 u 8.6, ¿ok? Da. Ahora, en la unidad 2, 90. Uf, le eché ganas. En la unidad 3, 92. Dos puntos más. Y en la unidad 4, 94. Considerable, ¿no? De menos a más. Ahora, ¿qué hago para sacar mi calificación del final del cuatrimestre? Voy a sumar las cuatro calificaciones de las cuatro unidades que hice durante todo el curso, durante los cuatro meses o todo el cuatrimestre. La sumo. 86 más 90 más 92 me da 362. En este caso lo divido entre cuatro. ¿Por qué entre cuatro? Porque son cuatro calificaciones o cuatro unidades, que fue lo que sumé. Y me va a dar el promedio directo, que es de 90.5, que sube a 91. O 9.1, que sería la calificación final en el cuatrimestre. Y listo. Bueno, entonces aquí calificación del cuatrimestre. Eso sería la forma de evaluar. Ahora, este... Ya por último, recordemos que tenemos los puntos, este... Antes de cada examen, cada unidad va a llevar un examen. Ahora, este... Antes de cada examen se les avisará con tiempo. Van a venir los temas vistos en clase, los temas que les acabo de mostrar en la carta descriptiva. Y siempre se hace o se hará una guía un día... Este, antes del examen... Bueno, no antes del examen. Una clase antes del examen. Se les aplicará la guía a ustedes para que la resuelvan. Este, la guía les dará puntos extra en el examen. Depende cómo la resuelvan. Este, la guía me la mandan. Se califica, se resuelve. Se les manda ya calificada para que la puedan estudiar. Y posteriormente pueden presentar el examen, ¿no? La guía no es, este... Obligatoria para hacer el examen. La guía es un apoyo que les otorgo para que el examen, cuando lo vayan a hacer, solamente estudien la guía. La guía es... El examen es idéntico a la guía. Solo que los niveles... Perdón, los problemas suben un poco de nivel, ¿no? Son un poco más complejos. Obviamente. Entonces, no se preocupen. Cuando vaya a hacer la guía, les aviso con tiempo. Estén satentos a la plataforma. Cuando vaya a aplicar un examen, les avisaré también con tiempo. Así es que... Bueno, nos estamos viendo en las siguientes clases. Nos vemos en Zoom. Y nos vemos en plataforma. O cualquier duda, mándenme correo, ¿ok? Entonces, cuídense mucho. Nos vemos. Chao. 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 Gracias por ver el video.